Cientos de niños de la colonia presa de los Reyes de Morelia no pudieron iniciar su ciclo escolar normalmente. Los maestros de las cinco escuelas que rodean este asentamiento están en paro. Y que se iban a ir a paro y que iba a haber clases hasta nuevamente, pero yo les creo que va a haber clases este lunes, este, no les creo, neta, porque así siempre dicen y nunca hay clases. El lunes todos los niños de este asentamiento ubicado al norte de Morelia acudieron a las cinco escuelas primarias en que están distribuidos, pero sus maestros ni siquiera abrieron el ciclo escolar con el acto cívico. Con información de Sandra Sáenz, Informa, Cuasar TV. El secretario de Educación en Michoacán, Jesús Sierra Arias, confió en que este lunes 26 de agosto concluya el paro de labores con que la sección 18 de la CENTE inició el ciclo escolar. Ello luego de que la Cámara de Diputados Federales sacó de la reforma educativa el punto relativo a la evaluación del magisterio. El retiro de una de las normas que ellos, de los proyectos o de los dictámenes que pretendían o que consideraban que eran más difíciles para sus intereses, pues puedan tener una señal de que las cosas pueden seguir en un estado de diálogo y por consecuencia regresar a clase porque no habría un motivo ya para continuar. Jesús Sierra informó que en Michoacán, el paro de labores convocado por la CENTE no superó el 10% durante esta semana y tuvo su mayor adhesión en las regiones de Puruándiro, Zacapu, Los Reyes, Apatzingán y Jiquilpan. Con información de Sandra Sáenz, Informa, Cuasar TV. Escuelas de la periferia de Morelia a las que acuden niños, sobre todo de colonias marginadas, son las más afectadas por el paro de labores que emprendió la sección 18 de la CENTE el pasado 19 de agosto. En un hecho sin precedente, el ciclo escolar en Michoacán inició con un paro de 430 escuelas. Los padres piden que regresen a las aulas. Pues nada más llegamos y tenían una reunión ahí con los maestros y los padres de familia y dijeron que no iba a haber, que el lunes. ¿Y no les dijeron que iban a hacer ellos o por qué no iba a haber clases? No, 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 dijeron. No, 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 pues mal. ¿Pero cómo les afecta cuando? Pues sí, porque pues imagínense, van entrando y ya una semana sin clase. Algunos niños solo estuvieron unas horas en las aulas para conocer a su maestro y recibir los horarios de clase. Otros no tuvieron mayor explicación que un candado en la puerta de entrada. Con información de Sandra Sainz, informa, Cuasar TV. El problema que se vive en los institutos tecnológicos centralizados de Michoacán, que tras un paro que iniciaron el jueves, amenazan con estallar la huelga este lunes, no se resolverá en ocasiones, sino conforme a la ley, afirmó el secretario de Educación Jesús Sierra Arias. El viernes se sumaron al paro los subsistemas de Educación Media Superior. No vamos a ceder o arreglar un problema por el hecho de que otros tecnológicos o subsistemas estén sumados. Creo que hay que ser muy responsables y en este punto yo también exhorto a quienes nada tienen que hacer en ese paro a que vuelvan a la normalidad. En la entrevista, manifestó que si los integrantes de este nivel educativo deciden irse a la huelga, la situación se resolverá en el tribunal laboral. Con información de Sandra Sainz, informa, Cuasar TV. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, podría venir a Morelia para encabezar las festividades del Mes Patrio, adelantó el alcalde de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina. La invitación está hecha para que sea orador en la ceremonia del 30 de septiembre. Ya estamos trabajando francos en el tema, con el gobernador ya vimos algunos temas que tienen que ver con los eventos grandes, la convocatoria al gobierno de la república, que ojalá el presidente de la república tuviera la oportunidad de acompañarnos como orador oficial. Respecto de si existen condiciones para la visita presidencial a Morelia, el alcalde recordó que secretarios de Estado federales estarán en la entidad previo a las festividades patrias. Con información de Fátima Paz, informa, Cuasar TV. La segunda ruta ciclista para personas con parálisis cerebral que se llevó a cabo en Morelia este domingo, participaron 35 atletas de cuatro estados. El circuito comprendió la avenida Madero, de la calle Quintana Roo a Serapio Rendón, con salida frente a Palacio de Gobierno. Es una ruta paralímpica, es una ruta que nos permite acercarnos con la gente que tiene, en este caso, parálisis cerebral. Ciclistas del Distrito Federal, Tamaulipas, Estado de México y Michoacán compitieron para mejorar su calidad de vida, incrementar su integración al deporte y alcanzar un lugar en la precedes nacional de la especialidad. Con información de Fátima Paz, informa, Cuasar TV. Ciclistas con parálisis cerebral pidieron a gobiernos y sociedad mayor apoyo para alcanzar mejores niveles de desempeño en las competiciones internacionales de la especialidad. De más instalaciones de apoyo del gobierno y apoyo de la sociedad. Un total de 35 ciclistas con parálisis cerebral participó en la segunda ruta ciclista para personas con parálisis cerebral en Morelia, este domingo, para incentivar la integración al deporte y al tejido social de quienes cuentan con capacidades distintas. Con información de Fátima Paz, informa, Cuasar TV. Con solo tres años en competencias, el ciclismo para personas con parálisis cerebral es una de las disciplinas más jóvenes en las que se requiere mayor esfuerzo físico de parte de quienes practican y del apoyo de la sociedad. Así lo expuso Liliana Suárez, presidenta de la Federación Mexicana de Deportes para Personas con Parálisis Cerebral. Es un deporte caro, es un deporte difícil para las personas con parálisis cerebral porque el problema es motor básicamente y el uso del implemento hace y aumenta la dificultad. Las rutas ciclistas de la especialidad tienen como propósito la promoción de este deporte e incentivar la integración de las personas con parálisis cerebral, pero también detectar talentos para las competencias internacionales. Con información de Fátima Paz, informa, Cuasar TV. Una intensa granizada y más de 12 horas de lluvia continuas volvieron a inundar varias colonias de Tuxo en Michoacán con severos daños materiales en viviendas la noche de este sábado. El agua se introdujo a las viviendas y subió hasta 60 centímetros, dañando aparatos, enseres domésticos y ropa de los moradores. Autoridades confirmaron que no hubo desgracias personales, pero sí daños en cultivos de maíz y hortalizas. Con información de Enrique Vilchis, informa Cuasar TV. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.